Másatlán, Sinaloa, la tarde de ayer un elemento de la policía estatal recibió un balazo en la cabeza y el cuerpo del hombre fue hallado en tal estado por su familia, informan que se trató de un accidente fuera de turno cuando intentaba maniobrar su arma. El nombre del afectado es Jorge Enrique D. Z. I. B. Hernández, de 50 años de edad. El estado del oficial se ha informado como grave, y está a la espera de recibir sangre mientras que su familia espera poder concertar el mayor número de donaciones posibles. Foto, AFP El accidente fue narrado por la familia. Foto, AFP El accidente fue hallado por su familia. Hasta que el personal de rescate acudió al incidente. Foto, cortesía Jorge Enrique D. Z. I. B. Hernández presenta un traumatismo cráneo encefálico y se están solicitando donadores tipo O positivo. A las 7 de la mañana en ISSST, para más información, la hermana del herido, Kim de Z. I. B., proporciona su teléfono a quien desee comunicarse, 6.692.626.615. Esta nota, donadores para policía disparo cabeza grave sangre policía estatal.